Vangali TV es un programa de espectáculos, donde en determinados momentos he opinado lo que quiero, lo que pienso de las cosas, lo que pienso de las cosas. Ahora, sobre la televisión opinaré y seguiré opinando. Así le dé retortijones de estómago a algunas personas. Y por eso lo diré. Sobre todo, por ejemplo, Miyashito, que ha reaccionado como un bebé ofendido, que habló sobre, después de que le dijimos acá algunas cosas, que quiso enmendar la plana. Y dijo, ahora vamos a emitir el informe completo de la entrevista al Cholo Payet sin mosaico. Oh, dijimos, por fin maravilla de maravillas. Hoy día vamos a pasar la entrevista completa. Ha habido críticas por el mosaico. Si el problema es el mosaico, pues acá no protegemos a nadie, sacaremos el mosaico. Romperemos el pacto que hizo Martín Arredondo con la parte legal del Cholo Payet, para que la gente entienda que acá no protegemos a nadie, absolutamente a nadie. A mí no me gustan las contradicciones, ni me gusta el doble discurso, porque equivocada o no, siempre mantengo un solo discurso. A mí nadie me va a venir a decir, patea fulano o amengano. No, hago lo que pienso, lo que mi conciencia me dicta, equivocada o no. Y miren ustedes, yo, de verdad, Miyashiro es acá un problema menor. O sea, no es, mejor dicho, ningún problema. Sin embargo, esto es televisión. Y a la gente me gusta decirle las cosas claras. Entonces, él dijo eso, faltándole al respeto a su público. Sin embargo, las imágenes que mostró ayer, del Cholo Payet, fueron estas. O sea, le quitó el mosaico, cierto. Ahí está, le quitó el mosaico, por favor, bájeme el volumen de esa voz que no la soporto, de ese blandengue reportero. Miren, siempre, claro, le quitó el mosaico, ahí está, le quitó el mosaico al Cholo Payet. No le tapó la cara, pero claro, justo en los momentos en que el Cholo Payet está de espaldas a la cámara. De espaldas a la cámara. Entonces, ¿de qué vale quitarle el mosaico cuando nunca le vimos el ansiado rostro? Después, muestra esto cuando él se para, él sí ahí da cara a la cámara, pero lo que nos parece a nosotros, técnicamente, es que oscurecieron la imagen para que no se le viera la cara. ¿Cuál es el interés de proteger su tan bonito rostro? No, el lunes ellos pasaron la imagen donde a él sí le ponen un mosaico. Las imágenes del lunes, señor director, hay unas imágenes donde el lunes, él, ahí por ejemplo, le pusieron mosaico. Eso fue el lunes, pero la imagen del lunes, esa con mosaico. Dijeron, le vamos a quitar el mosaico. En ese momento, ¿acaso le quitaron el mosaico cuando lo mostró? No mostró esa imagen. Él reeditó, reeditó, es lo que nos parece a todos nosotros, que reeditó este reportaje, tratando de sacar cada vez que él estaba parado o tenía él que tener la obligación de quitarle el mosaico. Vamos a hacer una comparación entre los dos, una ligera comparación, solo para que se den cuenta. Ahí está la primera versión, donde él está con mosaico, la segunda, donde está sin mosaico. Pero oscurecieron la toma. Se nota claramente, cualquier persona neófita que no sabe nada de cámaras, oscurecieron la cámara. Luego, cuando se sentó, editaron ahí, no se ve en esa parte, no se ve. Es lo que creemos acá, luego de ver mucho las imágenes, que no pusieron esa parte cuando él está parado ahí. De frente pasaron a otra imagen, donde él galantemente nos da la espalda a todos, a la cámara y al público. Así que eso, para mí, queda más claro que en Alagua. Si uno le dice al público, voy a quitarle el mosaico, voy a mostrarle ahora sí su cara a todo el mundo, cara que ya conocemos además, hay que cumplir con eso. Es lo mínimo que le debemos al público y no tratar de hacer, de todas maneras, librarnos de eso. Engañar, mentir, es mi opinión, es lo que a mí me parece. Ahora sigamos. Hay algo que también ha dicho que no sabe el nombre del Cholo Payet. Yo no sé el nombre del Cholo Payet, por Dios. Si yo supiera el nombre del Cholo Payet, yo colaboraría inmediatamente. No sé el nombre del Cholo Payet, no sé el nombre de algunos con los que he estado en la tribuna, no lo sé. Ese es su apelativo y todo el mundo lo conoce así. Seguramente, si la policía no puede saberlo, imagínate nosotros. Yo no sé el nombre del Cholo. Sin embargo, hoy día, nuevamente, en base, porque si lo conozco, no solamente le voy a pedir, le voy a exigir que se ponga derecho para que sepa la verdad. Qué lindo, le voy a exigir y ya se puso fuerte, se puso hombre. Le voy a exigir que se presente a declarar. Pero miren ustedes esas imágenes del Cholo Payet cuando actuó en la serie Misterio, escrita y producida por Miyashiro. Ahí está, ese es el angelito. Esa es la cara del angelito que la policía está buscando y que dice Miyashiro que no conoce su nombre. Entonces yo digo, si trabajó en esta serie, ¿cómo le pagó? Le dio un cheque, un recibo que decía Cholo Payet. O sea, no, no, ni nombre, no, 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 solo le giró un cheque donde decía Cholo Payet. Y cuando uno en una empresa que tiene, por supuesto, que llevar una contabilidad y un orden administrativo, le extendió un recibo, factura o lo que sea, o recibo pronorarios, ¿qué cosa decía ahí? ¿Qué decía en eso? Decía Cholo Payet. O sea, eso es incrédulo, incrédulo. No lo creemos. No lo creemos porque alguien, quien maneja su parte administrativa y él mismo, tenía que saber a quién diablos le estaba pagando. Porque esa fue la miniserie que él hizo. Y esas son las personas que él contrató, por supuesto, como director y productor. Así que, así que si no le creo, si no le creo, como mucha gente no le cree, estamos en todo nuestro derecho de no creerle. Debido a que parece que nos consideran ingenuos de pensar que trabajó con él, participó en su serie, es como si yo no supiera el nombre de alguno de mis camarógrafos de acá. Y solo lo llamara Chucho. Porque así no le giran el cheque en mi empresa. No lo llaman solo Chucho. O no lo llaman solo por el apelativo, como el que conocemos acá a muchas personas con las que uno trabaja. Así que, eso es lo que pienso. Perfecto. Pero ahora, hay otra cosa. Él amenaza ahora demandarme. Bueno, ese es el menor de los problemas. A mí realmente, que me demande o no, no me interesa lo que el señor Miyashiro vaya a hacer o deje de hacer. Porque está distrayendo la atención hacia algo que no tiene nada que ver. No es el momento, digo yo, de estar anunciando y trepándose a lo que yo digo acá para tratar de sobrevivir en el mundo televisivo. Acá hay cosas de fondo. Y las cosas de fondo son que le moleste a quien le moleste. Me demande quien le demande. Me amenace quien me amenace. Toda la vida estoy acostumbrada a decir la verdad. Y ya que me metí en esto, ya que me metí a opinar en esto, pero parece que le ha dado escozor a mucha gente. No solamente a Miyashiro. Parece que hay gente que también está amenazándome y eso no lo voy a tolerar. No lo voy a tolerar porque lo voy a hacer público. Y voy a decir qué o quiénes lo hacen. A mí no me interesa un pepino como algunos que se orinan de miedo cuando dicen, me están amenazando de muerte. Me van a demandar. Ya fui a la cárcel, Miyashiro, tú y cualquiera que me quiera demandar. Los grupos poderosos me llegan acá, altamente. Acá, altamente. Primero está el Perú. Primero está el combatir la violencia. Y eso es una labor que tenemos que hacer todos. No taparnos. No es curarnos en el dinero. No es curarnos en que tengamos un ejército de abogados. Eso jamás. Acá, la cosa común, lo que tenemos comúnmente que hacer es buscar a esos asesinos. Pero eso no es todo. Ese es el primer paso. Acá, no solamente es que no quede impune esta muerte, sino que todos, y sobre todo los medios de comunicación, debamos de luchar para que la violencia termine. No solo en el fútbol, sino en todos los estamentos de nuestra sociedad peruana. Vamos a ver lo chistoso que dijo ayer, porque en esas circunstancias, realmente lo que dice Miyashiro ya no es gracioso. Es patético. Usted me ha acusado de un delito. Porque encubrir a un criminal es un delito. Yo no voy a discutir con usted, y lo voy a tratar como una mujer, y como una señora que es como una madre. Pero usted no puede, de esa manera, menoscabar mi reputación, y acusarme de un delito. Yo no voy a discutir con usted, de verdad, ni voy a hacer un show mediático. Yo la voy a demandar. La voy a demandar porque usted tendrá que demostrar, no en televisión, no con sus videítos cortados, tendrá que demostrar en los tribunales que yo he encubierto a un criminal. Tendrá que demostrar en los tribunales que yo he mentido y que no ha sido mi equipo de producción el que ha conseguido ese testimonio. Tendrá que demostrar en los tribunales que yo soy parte de esto. Porque lo que usted ha hecho me hace mucho daño a mí, a mi familia y a mi trabajo. Todo el mundo es libre de hacer y de recurrir a la justicia cuando se siente ofendido, maltratado, etc. Yo no voy a decir que ni lo haga. Respeto la justicia de este país y todo el mundo sabe que así ha sido. Pero hay una cosa. ¿No me parece ridículo y patético que Miyashiro intentando defenderse arañándose por una cuestión de opiniones, porque es mi opinión que está garantizada en la Constitución peruana, por si acaso, si no te has dado cuenta, Miyashiro, que hay un muerto de por medio, hay toda una sociedad que está hecha pedazos por la violencia y que él esté arañándose como niña, como niña delicada, porque la señora me dijo, destrozó mi honra. ¡Hay un muerto, carambas! ¡Hay un muerto! Esta sociedad está al borde del caos y él se está arañando porque la conductora del otro programa me dijo las verdades en mi casa. ¡Sé más hombrecito! ¡Ponte los pantalones! ¡Resiste como los hombres! Así debe ser. Además, a mí realmente Miyashiro es el último de mis problemas y además el último de los problemas de este país porque el objetivo de todos en este país debe ser restablecer la paz entre todos. Eso es lo que debe de ser. Además, si quiere pelear, que lo haga con él o con su sombra, con quien le dé la gana. Que para mí, mi pelea desde ayer será contra la violencia, el pandillaje y los criminales y delincuentes que algunos tratan de tapar. Esa es mi pelea. Esa es mi guerra. Esa es mi conciencia que me dice que lo que tengo que hacer. Si alguien se araña por eso, su problema será. El país es más grande que las mediocridades de personalidades que a veces tenemos en la televisión. Vámonos a un corte. Vámonos a un corte. SINCONSERVICIO Vámonos a uno de los discursos R Utilizan SINCONSERVICIO Vámonos a uno de los discursos ¡Aplausos! La vez que Turquía decidió hacer ingresar solo a sus fanáticos, mujeres y niños menores de 12 años, para de esa manera hacerle entender a los hombres de ese país que la violencia no iba a estar permitida en ninguno de sus estadios. Miren, eso fue realmente una fiesta de fútbol, de paz, como debe de ser, un encuentro deportivo.